Efectivamente vamos a hablar mucho de bulos y de delitos de odio porque además el Caradura de Sánchez se apoya en Bildu. En fin, que Dios nos pille confesados. Seguimos con el espolio catalán a los españoles a cuenta del cupo catalán que ahora recuerden, por favor, que no se llama así. Se llama financiación singular. El PSOE reivindica las singularidades de cada comunidad autónoma y no lo llama concierto catalán. No, es financiación singular. ¿Y esto quién lo dice? Hombre, por favor, el inefable Pachi López. Ya le echaba yo en falta a Revi, qué juego da este tipo, oiga. Ha reivindicado López este martes las singularidades de cada comunidad autónoma defendiendo la financiación singular para Cataluña que ha evitado llamar concierto económico a la vez que ha proclamado que no importa tanto quién recauda. No, sino que se hace con lo recaudado. Así se ha pronunciado Pachi López, quien ha defendido que la financiación singular autonómica siempre ha sido así en España y siempre lo va a seguir siendo porque cada comunidad autónoma tiene sus singularidades y tiene sus necesidades. ¿Cómo que no importa quién recauda? ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¿Se imaginan ustedes las 17 comunidades autónomas con un cupo? ¿Quién sostendría al Estado? ¿Quién sostendría a los servicios que proporciona al Estado? Porque claro, igual Extremadura, y voy a poner Extremadura porque es la que más me toca a mí, igual Extremadura si recauda mil millones, por poner un ejemplo, no tengo ni idea de lo que recauda, pero si recauda mil millones de euros, igual le sacaba más rentabilidad a la inversión de esos mil millones de euros en la propia Extremadura que pasándoselos al Estado y que el Estado le dé lo que sea. Bueno, es un encaje de bolillo la política española si actuamos desde el egoísmo. Es decir, este país tiene que ser... O sea, si nosotros nos consideramos, y lo somos a nivel internacional, un país absolutamente solidario, lo que no podemos ser son insolidarios con nosotros mismos. Eso es una parte. Y por otra parte, ya no solamente las instituciones políticas del Partido Popular, es decir, las comunidades del Partido Popular ponen en duda el cupo vasco, sino Fitch, que es una empresa de evaluación económica, dice evidentemente lo que todo el mundo, que no entendemos mucho de economía, se nos ocurre pensar con el grupo catalán, que es que evidentemente el grupo catalán beneficiará a los catalanes, pero perjudicará a todas las demás comunidades, entre ellas a la comunidad de Castilla-La Mancha y a la comunidad de Asturias, que si no mal recuerdo, las siguen gobernando el Partido Socialista. El Partido Socialista. Entonces, quiero decir que es un despropósito, y luego es un despropósito, este, esta, bueno, de verdad, la rueda de prensa del otro día de Montero vino, o sea, se fue encumbrada bailando, y se fue encumbrada y ha vuelto más encumbrada. Me parece que intentar engañar permanentemente a los españoles, o nos dejamos engañar porque somos votantes y militantes, o activistas, o cargos públicos del Partido Socialista, o tendríamos que estar permanentemente denunciando ese tipo de actuación, que es el engaño y la mentira. Pero luego yo creo que también tenemos una oposición un poco pacata, ¿no? Es decir, tenemos el Partido Popular con 137 escaños y vos con 20 y tantos, y yo no sé a qué van al Congreso. Es que no hacen absolutamente nada, es que, en lugar de tirar hacia adelante, intentar poner blanco sobre negro, intentar, bueno, pues llevar a esa cosa que se llama la Unión Europea, para el que crea en ella, que yo no creo en ella, por eso la llamo así, todo lo que está ocurriendo aquí, o poner demandas en los juzgados y demás, yo no sé a qué están jugando. Estaban diciendo que iban a citar al señor Sánchez para el tema Colno, y dicen, bueno, pero ya lo cité. Pero no, mira, usted lo coge y lo llama y lo cita en agosto, y usted si quiere trabajar y quiere que los españoles vean que hace algo por España, trabaje en agosto, y dé un cambio de giro al guión. Usted habilite sesiones en el Senado, que pueda habilitarlas, habilite sesiones extraordinarias, y tráigalos aquí. Tráigalos aquí, hombre, lo que no se puede consentir es que un tipo como Borja Semper diga, no, es que estén tranquilos en el PSOE y en Moncloa, que a la mujer de Pedro Sánchez no la vamos a citar a la comisión de Coldo. Pero, Jolines, pues, para no citar a la comisión de Coldo, aparece por un montón de lugares, aparece por un montón de sitios, en los cuales está Guacalúa, está Globalia, está Coldo, están las mascarillas, están remascarillas, están acuerdos y demás. También vamos a hablar, mi querido Fran Trejo, de este asunto, aunque no te hayas leído el guión. Está anticipando a todos. Lo tenemos en el bloqueador del programa, más no se lo pierdan, o sea, no se muevan. Gracias.